¿Qué tal chicos? Buenas tardes a todos, soy Traxxon y ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de las primeras novedades que nos van confirmando para la guerra en Europa en el Solís 5. Y va pintando bastante bien. Varias de ellas os van a sonar ya directamente de U4 y quizá no hay cambios tan grandes como en otros aspectos que hemos visto como la economía o el comercio. Pero bueno, nos dan la bienvenida con esta nueva imagen, yo entiendo, de un evento de la guerra de los 100 años que esta ya me mola mucho más respecto a otro arte que hemos ido viendo previamente del juego. En el que vemos a los ingleses y a los franceses a punto de darse de guantazos. Y mola mucho, mucho. O sea que muy guay, muy contento con este camino. En fin, nos van aquí recordando pues cosillas de que Wins of Chains de hecho ya estará lanzada cuando estéis viendo este vídeo. De hecho también tendréis un vídeo de los Aztecas, yo os adelanto también que tendremos uno pronto de Teodoro. Otro país que mola bastante. Y bueno, vamos a echar un vistazo ya así a este nuevo diario de desarrollo que nos concreta bastantes cosas. En primer lugar, va a haber 4 tipos de categorías de tropas militares en Europa de NXV, ¿vale? En EU4 teníamos la artillería, la caballería y la infantería. Vamos a tener una más, que van a ser las tropas auxiliares. No nos detallan todavía que son, pero yo imagino que va a ser rollo tropas especiales como por ejemplo zapadores, ¿no? O quizá tropas de refuerzos, comunidades de suministros, como existía un poco en Imperator Rome. O sea que no sonará bastante de ese juego. Por supuesto, la infantería va a ser todavía la tropa principal, ¿no? Nos dicen aquí cambios que van a ser bastante interesantes para los veteranos de EU4. En primer lugar, ¿cómo va a evolucionar la cantidad de tropas? Empezarán teniendo cada regimiento de infantería unos 100 hombres, pero hacia el final de la partida tendremos unos 3200 por cada regimiento de infantería. Y luego cada uno del resto de unidades tiene distintos tamaños, ¿no? Por ejemplo, la caballería, la artillería y las tropas auxiliares, dice eso, que van a tener distintos tamaños. Y otra cosa que os va a interesar mucho es que, por ejemplo, vamos a poder partir, dividir, mezclar las tropas como queramos, ¿vale? ¿Cómo nos dé la gana? ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, y al contrario que en EU4, si queremos partir un ejército de mercenarios en dos unidades y mezclarlo con dos ejércitos principales que tengamos en nuestro caso, pues podremos hacerlo perfectamente. Así que, en ese aspecto está muy bien. Recordad que en EU4, pues, un ejército de mercenarios era básicamente intogable. O sea, tú tenías ahí tu ejército de mercenarios y iba a su bola y no lo podías mezclar ni hacer nada con él, lo cual era un poco complejo, pues, por ejemplo, a la hora de embarcar tropas. Estaba por aquí poniendo una banda sonora, perdón, así que dejó de sonar. Así que nada, por aquí tenemos también el primer vistazo a una unidad. Esta va a ser una unidad de la primera era, de las primeras fases de la partida, que van a ser unos caballos, bueno, arqueros a caballo, ¿no? Típicas tropas de las estepas. Y que, como vemos, pues, tienen su propio texto de sabor, que está bien. También jinetes de las estepas se han especializado en dos formas del combate a caballo, sea con lanzas o con arqueros. Bueno, te explicaré aquí un poco el rollo. Pero aquí hay bastantes elementos muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, los recursos que necesitamos para crearlos, que hemos visto ya un poco en diarios de desarrollo previos. Y en los recursos que necesitamos para mantenerlos. Y también la soldadesca. En este juego, ahora hablaremos de ello, pero vamos a tener que utilizar tanto soldadesca como población para mantener nuestras tropas. Lo cual supongo que ya os suena lógico por el uso de levas y el uso de tropas profesionales, por así decirlo. Y luego tenemos distintos elementos para cada una de las unidades, ¿no? La fuerza máxima que pueden tener. El poder en combate. Algo así como cuánto frente tienen. Si es tan calvoso, ¿no? Es broma. Daño a la moral que realizan. Cuánto pesa cada unidad por fuerza. Daño a la moral de la atrición. Que no sufren mucho, podemos ver. Cuánta comida llevan. Cuánta comida consumen. Su velocidad, su velocidad de combate. Su iniciativa y su habilidad de flanqueo. Vale, pues distintos elementos con los que vamos a tener que jugar. Aquí nos hablan ya un poquito de las levas. Las levas, básicamente es población que van a levantar los estamentos en fases tempranas de la partida. Bueno, puede que podamos jugar con ellas en fases más avanzadas. Pero en principio van a ser nuestras principales tropas en las primeras fases de la partida. Que nos van a costar poco dinero. Pero solo las vamos a poder activar. Solo las vamos a poder alzar cuando estemos en guerra. O cuando nos enfrentemos a rebeldes. Recuerda también que cuando nos enfrentemos a rebeldes estaremos en guerra con otra nación. Una nación que se haya levantado en guerra civil con nosotros. ¿Vale? En fin, cuando levantemos levas, la población de la que los hayamos levantado se caerá. Es decir, si levantamos levas, por ejemplo, en la provincia de Zaragoza, vamos a perder población en Zaragoza porque esas poblaciones se van a la guerra. Y todos los hombres que mueran se perderán permanentemente para esa población también, ¿no? Todo esto creo que tiene sentido. Y obviamente es un avance respecto a lo que teníamos en EU4. Aunque también es una novedad el uso de levas en ese aspecto, ¿no? Pero recordemos también que en estas fases de, sobre todo en 1337, había muchos estados en los que obviamente no existía el ejército profesional y que dependían del uso de las levas y por tanto también de tener contentados o tener satisfechos a los estamentos, ¿no? Porque, o a la nobleza, porque dependían de ellos para ir a la guerra, ¿no? También vamos a no tener control directo sobre qué unidades vamos a conseguir, ¿vale? Y tampoco se van a reforzar las levas durante la campaña, ¿vale? O sea, que tiene bastantes elementos a que tener en cuenta. Es decir, la composición de tropas vendrá predefinida, que ya sucedía en Imperator Rome, ¿no? Y también, pues, como podemos ver, una vez se han levantado esas tropas, al igual que sucede en Imperator Rome, pues tampoco van a poder recibir refuerzos ni vamos a poder levantarlas más, salvo que, entiendo, mueran y pase un tiempo, como sucedía en el Imperator. Y también, por supuesto, aquellas provincias con las levas levantadas van a producir menos comida y menos materias primas. Todo esto, pues, como digo, resultado de que se debilite la cantidad de población que tienes disponible en una provincia, ¿no? Y aquí, por ejemplo, levantará todas las levas posibles en el Reino de Suecia, entiendo, en 1337. Dará lugar a unos 12.000 hombres. Vemos aquí unos 2.000 de Bastagotland, unos 2.000 de Hublandia, etcétera, 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 ¿no? Me mola porque te dice al final. Y 2.400 más de otras 12 provincias, que no hemos entrado a mencionar. Bueno, sistema de mercenarios. El sistema de mercenarios, para que os hagáis idea un poco de lo que existe en Cruiser King's 3, ¿vale? Van a existir una serie de compañías en el mundo. Podemos reclutarlas. Si las reclutamos, tendremos un contrato con ellos de 2 años, que el podremos extender si queremos. Y, por supuesto, estas compañías que ya estén contratadas por la IA, pues, nosotros no podremos reclutarlas, ¿no? No podremos contratarlas. Y, por supuesto, también no van a tener soldades que infinita, como ya sucede en EU4 y en CK3. Así que, bueno, tendrás que esperar a que se recuperen en un momento dado o, simplemente, no reclutar al que te pueda interesar en un momento dado, ¿no? Regimiento de regulares, pues, aquí van a ser las tropas profesionales. Es decir, aquellas unidades que necesitemos edificios construidos para crearlas. Con esos edificios construidos se nos generará soldadesca, ahora hablaremos de ellas, de ella. Y algunos edificios también nos van a proveer de una cantidad minúscula de soldadesca que nos permitirá crear centros de reclutamiento en provincias importantes para nuestra cultura, ¿no? En provincias núcleo, que nos permitirán tener muchas, muchas tropas. Por otro lado, la soldadesca aparece o se genera en edificios, ¿vale? Y la soldadesca representa tropas profesionales, ¿vale? Porque muchos diréis, bueno, pues, si existe la población, ¿por qué tiene que haber un valor, un indicador de población y un indicador de soldadesca? Pues eso, las soldadescas son esas tropas que están entrenadas o están formadas en edificios especiales para ser tropas como más fuertes, ¿no? Que obviamente sean más caras, etcétera. Aquí vemos también, por ejemplo, la posibilidad de... Bueno, aquí vemos un edificio especial, entiendo que es un edificio de la estepa, que nos está dando 50 de soldadesca mensual. Nos permite reclutar regimientos en esta provincia, ¿no? En esta localización. Y, por supuesto, tiene un mínimo de recursos para mantener y crear todo lo que está dando lugar y un mínimo de recursos, pues, para construirse. Este es un edificio exclusivo de los mongoles, de las hordas a las estepas mongolas. Nos dicen ya por aquí, o sea que poco a poco vamos viendo más edificios. Otro elemento desaparece, el límite de tropas. En EU4 teníamos un límite de tropas fijo, ¿no? Mediante edificios, desarrollo, etcétera. Eso no va a existir en EU5, básicamente, pues, tendremos un límite natural en función de cuánto dinero tengamos, obviamente. Y también vamos a tener un límite de regimientos que podamos mantener debido a nuestra soldadesca, ¿vale? También necesitamos una serie de recursos cada mes. Si no tenemos acceso a estos recursos, la moral de las tropas caerá. Y no podremos reforzar ni mantener su fuerza actual, ¿vale? Otros elementos que nos mencionan, pues, vuelven de EU4, que os van a sonar ya directamente. La disciplina, las tácticas militares y la moral de los ejércitos. La disciplina va a tener, va a gobernar, pues, elementos como el daño recibido y el daño que infligimos. Las tácticas militares impactan al daño recibido. La moral del ejército va a tener impacto sobre cuánto van a aguantar nuestros ejércitos antes de rendirse. Y, finalmente, vamos a tener poder auxiliar de artillería, de caballería y de infantería, que va a tener impacto sobre el daño hecho en estas categorías. O sea, que entiendo que van a ser modificadores, ¿no? Por ejemplo, al daño de nuestras tropas de infantería, modificadores al daño de nuestra artillería, etcétera, 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 pues, para personalizar un poquito más nuestros ejércitos. Por último, tradición del ejército, que también es muy similar a lo que teníamos en EU4, con algunas pequeñas diferencias. Esta tradición del ejército va a tener que ver con la experiencia media de nuestras unidades, que tiene que ver con el entrenamiento que tengan y cómo vengan entrenadas a la hora de crearlas. Porque, por ejemplo, las levas no van a poder tener experiencia, pero las tropas profesionales sí. Y esta tradición del ejército va a hacer que tengamos más moral y más habilidad de asedio. Y también va a hacer que nuestro país varíe sus valores de sociedad, que hablamos de ellos hace bastante tiempo, hacia el combate terrestre. ¿Vale? Recuerda que va a haber una tensión entre combate terrestre y naval, pues, en este caso, la tradición del ejército, cuanto mayor tengamos, más va a tornarse hacia el ejército, ¿no? Hacia el valor de sociedad del ejército de tierra. ¿Vale? Hablaremos más de las flotas más adelante, más de logística, más del sistema de combate. ¿Vale? Entiendo que va a haber suministros, yo lo doy bastante por sentado. Y la semana que viene, aquí juega un poquito Johan a la especulación, y nos dice que vamos a ver algo totalmente nuevo, características nuevas y únicas. Así que nada, chicos, súper interesante este diario desarrollo. Muy similar a las cositas que conocíamos ya de EU4 y de Imperator Rome. Eso es así. Pero, bueno, tiene sentido y tenemos esas novedades en cuanto a tipo de tropas, en cuanto a personalización de ejércitos, etcétera, etcétera. Pinta muy bien. Poco más, chicos. Me despido. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.